Esto es Alpama Ice Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Que ya mi muerte se apaga Vamos para el corto polvo y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fab Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebe Y dile que no pelees tanto, que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo quiere amanecerle que tú estás bien durota Se te nota, lo hacemos despacio besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Chocan, chocan Pues to' Więcia, y baila tu voz Abra el cuerpo, soy como bossayton Abre las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, ca' broma Du Sher... Dísta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' A este lanchón tú y yo avanzo y corre Ven y súbete en la torre Leも Diles Que yo me sé, tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima del lado Caliente, caliente, dime qué tú sientes Si te doy de frente, se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Guardate un parte completa Baja y sube en cámara lenta, mami Hice los conejos Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hey, si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blum Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y fumarme un blum Que he trajo todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcángel Elgenero.com Esto es Albama Ice